Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, porque como sabemos la marca automotriz multinacional japonesa Toyota estrena su primera planta de hidrógeno verde hecha a partir de biogás y bueno, dotada con una tecnología llamada trigén, esta instalación producirá aparte de hidrógeno, agua y electricidad completamente renovables y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la apuesta por la marca automotriz multinacional japonesa o sea, Toyota por el hidrógeno posee una dimensión global aparte de modelos de coches como el revolucionario modelo Mirai busca volver más sostenibles sus propias operaciones como una empresa y bueno, en el puerto de Long Beach, en California, o sea, Estados Unidos su subsidiaria estadounidense ya cuenta con un gigantesco centro logístico que actúa como punto clave de las importaciones de Toyota y Lexus a este continente y bueno, una tarea así requiere, necesita cantidades grandes de energía y por ello la automotriz multinacional japonesa eligió este lugar para instalar su primera planta de producción de hidrógeno verde y bueno desarrollada en asociación con el especialista en pilas de combustible hidrógeno Fuel Cell Energy de nueva planta domiciliada en Long Beach está dotada con una tecnología llamada Trigenis bueno, esta mencionada tecnología emplea un suministro de biogás dirigido para producir el hidrógeno el cual se va almacenando en un conjunto de pilas que al mismo tiempo generan electricidad y bueno en total la planta es capaz de entregar hasta 12, no, 2,3 megawatts que van a servir para brindar apoyo a las operaciones logísticas en un muelle que procesa 200.000 vehículos cada año y bueno según detalla la mismísima firma automotriz multinacional japonesa o sea Toyota en su comunicado la instalación es capaz de producir hasta 1200 kilos diarios de hidrógeno parte de la parte de los cuales se debían también a una estación de repostaje cercana y bueno que sirve para los vehículos de trabajo de este puerto y bueno asimismo la producción de este elemento genera de manera adicional 5300 litros diarios de agua pura que se emplea para lavar cada coche, cada automóvil importado antes de enviarlo al concesionario y bueno y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao